Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el guano en mi corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y el horizonte en mis ojos No envidia el vuelo y el nido al turquial Creo que esta entidad de atención nos ha enseñado a ser mejores personas A nosotras como mujeres y a otras entidades como hombres Estamos muy agradecidos, tanto mi representante y yo, por existir todo esto Bueno, yo toco dos instrumentos, un contrato y cuatro Y realmente nunca pensé que estando en la calle iba a tocar este instrumento Y me desarrollé un instrumento Y ya, gracias a la edición de bachilleros, ubicado bien en Venezuela Estando en la entidad de atención a carácter Su tiempo lo han aprovechado al máximo Estudiando, haciendo diferentes actividades Como la panadería, la barbería, cerámica A la prueba de un botón, la orquesta, excelente Ha sido satisfactorio el cambio que han tenido hasta el sol de hoy Y demostrarle a aquellas personas que están allá afuera que dijeron que yo no podía cambiar Demostrarle el cambio que he tenido, un cambio radical Porque antes yo veía la vida de una mala manera Yo tenía una perspectiva de la vida no muy agradable Ahora es muy diferente Ahora veo todo de manera diferente A que he aprendido a valorar a mi familia A todo, todo Hasta la ropa que tengo puesta la he aprendido a valorar Algo que yo no hacía allá afuera Los muchachos corren el riesgo de perder la vida por estar con las personas Y en los momentos no adecuados La atención que ha tenido más que todo el grupo que conforma La administración, los policías, los custodios Han sido de verdad personas que han sido muy pacientes con nosotros representando Nos han dirigido cualquier cosa que en las normas Nos han atendido bien La alimentación hasta los momentos ha sido buena Porque he visto como llegan los suministros a la entidad Adepa con huevo de desayuno, pasta con perenil Arropón, pollo guisado, jugo, crema de arroz Deseamos lo mejor para él Si Dios le da la oportunidad a él, como a muchos adolescentes Le vamos a dar otra vida, otro futuro, otra experiencia Como madre, como padre, como familia Porque hemos aprendido a valorar la persona, el hijo, la familia El ser humano que vive día a día con nosotros Por lo menos yo Soy un tipo de persona que me gusta estudiar Me gusta aprender cada día más Y mientras esté aquí voy a aprovechar cada segundo Para ser mejor persona No envidio el vuelo y el nido al turpear Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar, pego mi esterar El rumor del llano en una canción que me desvela Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo Cerra del mar En Venezuela ¡Un, dos, tres! ¡Viva Venezuela! Cerra del mar En Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Hacia la mujer y el hombre nuevo ¡Un, dos, tres! ¡Viva Venezuela!